Hey, tu sabes, sentido callejero, tu sabes, sin miedo, con Camin Productions Yo quiero amanecer contigo, mi niña amada, y llevarte el desayuno tempranito en la mañana Te quiero dar mi amor a ti, todos los días para que digas todo orgullo Que tu eres mía, yo te voy a entregar el mejor regalo Ese será mi corazón envuelto entre mis manos Yo quiero que tu entiendas, que yo a ti te quiero Y lo que siento por ti, mamita, es verdadero Yo quiero estar contigo, y tu también conmigo En los momentos fríos, yo quiero ser tu abrigo Pero te quiero a ti, solo para mi Mami chula, ven, entregame tu amor Siento mariposas en mi Que me llena el interior Por las noches yo no puedo dormir Pensando en nuestro amor Siento mariposas en mi Que me llena el interior Por las noches yo no puedo dormir Pensando en nuestro amor A mi me fascina cuando se pone su pinta Sale para el megacentro con sus amigas Eso me cita de esa megadiva Tiene más cuadre que Nurka y bella Carolina Cuando se te pega, te pone a sudar Tiene una sonrisa que te atrae como un imán Ella se ve bien sensual Ama de verdad Te doy un beso Chanel Que te pone a volar Yo quiero llevarte un lugar sensacional Si tú estás conmigo Eres la más especial Mami chula, échate pa' acá Vente conmigo que yo te quiero besar Siento mariposas en mi Que me llena el interior Por las noches yo no puedo dormir Dormir Pensando en nuestro amor Cero mariposas en mi Que me llena el interior Por las noches yo no puedo dormir Pensando en nuestro amor Solamente me acerqué Solamente te besé Y sentí Y sentí Que por dentro me llené Y no pensé en nada más En dos segundos volé Y volé Y volé Y a las estrellas yo llegué Por ti yo dejo de ser un delincuente Por ti yo hago que tu padre me acerte Por ti yo muero Y resucito Tú eres la chori Con la que yo vivo El amor es algo bello Pero es más bello Cuando tienes una persona a tu lado Para compartirlo Esto es 100% sentimiento De parte de Sentido Callejero Siento mariposas en mi Que me llena el interior Por las noches yo no puedo dormir Dormir Pensando en nuestro amor Siento mariposas en mi Que me llena el interior Por las noches yo no puedo dormir Pensando en nuestro amor 100% sentimiento De parte de D-Blaze Y el RD Junto a Camille Production Tú sabes Pa Pa